¿Qué es el equipo de trabajo? ¿Qué es el equipo de trabajo? Con su trabajo ese día no pudo estar, pero bueno, ante todo, gracias por darnos esta oportunidad de expresar lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, Fernando, vos sabés que siempre estamos dispuestos a hablar con vos cuando vos lo necesites y lo que requieras. Bien, en cuanto a esa área, ¿ya se han empezado a tener reuniones con, digo, la pregunta, ¿se han tenido reuniones ya con dirigentes, con el ambiente deportivo? Sí, justamente el día miércoles pasado hubo una reunión muy linda donde hubo 70 personas, entre dirigentes, deportistas, en los cuales nosotros hemos presentado nuestra plataforma, cuáles son nuestros lineamientos, nuestros objetivos en cuanto al deporte. Y bueno, las preguntas, las necesidades que ellos tenían, tratamos de darle una respuesta de lo que íbamos a hacer. Y bueno, creemos que nuestro grupo está preparado para eso. Además de eso, no solamente esta reunión con deportistas, hemos tenido ya acciones concretas, en donde, por ejemplo, el domingo pasado, con la gente de discapacidad y adicciones, tuvimos un encuentro muy importante en el centro vecinal San Miguel, donde el grupo de deporte trabajó, realizó juegos, donde pasamos una jornada muy linda, a la cual queremos agradecer a toda esa gente el habernos recibido y permitido que podamos desarrollar nuestra tarea. Como así también los chicos vienen llevando a cabo actividades en lo que es geriátrico. Bueno, estamos ya empezando a trabajar y creo que el grupo que se ha armado es hermoso. Y bueno, tenemos la profe Ale acá, que realmente está muy comprometida y que realmente pone todo lo de sí para que esto salga bien. Y yo la quiero felicitar porque realmente es muy buen profesional y muy buena persona. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de una charla, si se quiere, fuera de cámaras con ella, donde estuvimos viendo distintas actividades deportivas. Y bueno, por ahí digo, Ale, con lo que significa el hecho de trabajar con el deporte, porque no es una frase simple, no es una tarea simple, digamos, tiene una apertura, es muy amplio y la verdad que hay que prestarle mucha atención a todo, ¿no? Sí, sobre todo a la gran cantidad de gente que involucra, porque no solamente hablamos del deporte o la actividad física para los niños, sino también para los adolescentes, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad y para la franja que está en el medio, que no son adolescentes ni que son adultos mayores. Entonces, bueno, nuestra plataforma de deportes está elaborando propuestas para ofrecer a la ciudad, a la gente de Arroyito, diferentes actividades que puedan realizar tanto actividad física como de deporte. Trabajar con el hecho deportivo, trabajar con tanta variedad que hay de deportes, donde uno dice, no se fija en la cantidad que pueda haber en materia de deportistas, que ojalá siempre haya mucho, pero hoy, digo, el niño, la niña, tiene muchas opciones y hay que trabajar con todas, ¿no? Sí, porque ya no nos quedamos en los deportes convencionales, sino que hay mucha oferta y no a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, es ahí donde uno tiene que apuntar a ofrecer diferentes alternativas, sobre todo desde el lado de la iniciación deportiva. A ver, en edades tempranas es fundamental poder ofrecerlas a los chicos, tanto como hablábamos en la reunión del miércoles pasado, que Fede se explicó muy bien, esta cuestión de poder brindarles a los chicos muchas herramientas para que en un paso continuo, en un paso siguiente, puedan especializarse en ese deporte o en esa actividad que les guste, ¿sí? Pero en un primer momento es hablar de una iniciación deportiva. Preguntarle a los dos, o sea, digamos, porque por ahí se trabaja de manera conjunta, los pensamientos pueden ser distintos, pero el bien o lo que se busca como objetivo es el de ambos. Digo por ahí, de lo que fue la charla, ¿qué les transmitió a la gente? ¿Ustedes qué vieron que la gente por ahí dice, hay que hacer más hincapié en esto, hay que trabajar en esto? ¿Qué pudieron receptar, en este caso, de dirigentes y deportistas que se vinieron? Yo creo que dentro de todas las cosas que tuvimos la posibilidad de hablar y de reflexionar en grupo fue la cuestión del reconocimiento. Yo me quedo con esa palabra que es tan chica y a su vez es muy grande, esta cuestión de reconocer a los deportistas de la ciudad que nos están representando a nivel zonal, a nivel provincial, a nivel nacional. hablábamos justamente de chicos que han estado compitiendo en karting, automovilismo, en niños sobre todo, tenemos gente que nos representó en los Juegos Evita hasta hace hoy que estaba terminando, mañana está terminando. Y yo creo que eso es una cuestión a trabajar, reivindicar al deportista, a la familia del deportista y a las distintas instituciones que tenemos acá que nos representen en todos lados. Bueno, además de eso, una de las cosas que rescatamos es el acompañamiento que ellos necesitan. Aparte del reconocimiento, el acompañar esa trayectoria deportiva. ¿Cómo se lo acompaña? Brindándole apoyo, gestionando, brindándole lugares en donde puedan entrenar y desarrollar su actividad. Creo que nosotros hemos previsto eso y bueno, desde nuestro humilde lugar, creo que podemos lograr eso, ayudarlos, potenciarlos y creemos que no solamente tienen que ser tan pocos deportistas los que logren esto por una cuestión económica, que en sí es el factor determinante en esto. Creo que a través del municipio nosotros podemos lograr que mil chicos, todos los que puedan, logren insertarse en el deporte y después, obvio, cada uno de acuerdo a sus cualidades, a sus capacidades, son los que llegarán o no. Lo que yo quiero recalcar, que lo nuestro, como dijo Ale, es un deporte social. Partimos de la iniciación deportiva que es brindarle fundamentos amplios que involucran al niño en su totalidad para que ellos después, a los 8 o 9 años, puedan decidir qué deporte les gusta. También es importante acercarse a los clubes, a los centros vecinales, lograr convenios, ver de qué forma los podemos ayudar y de qué forma esos niños pueden ingresar a estos centros vecinales o clubes para la competencia. Entonces nosotros creemos que, aparte del reconocimiento que es lo más importante para un chico, para un padre, es el acompañamiento, no solamente desde los recursos económicos, sino también de infraestructura que se le puede brindar acá para que ellos puedan realizar esa tarea. Un equipo que trabaja, y por ahí cae justo la pregunta, ¿no? Digo, en la posibilidad de ser gobierno, que es lo que ustedes trabajan y aspiran, ¿qué va a pasar con el área? Digo, porque por ahí seguramente circulan, siempre las versiones van y vienen, de qué va a pasar con la gente que hoy trabaja en el área de deporte, en el poli principalmente, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a tratar de hacer algo en conjunto? O digo, cuando yo digo en conjunto me refiero que hay una línea de trabajo y la que todos tienen que seguir. Bueno, primero gracias por preguntarme esto y, bueno, todo lo que se dice por ahí no es cierto, porque desde el mensaje que bajamos nosotros, que es la inclusión, vamos a incluir a todos. Todos están invitados a sumarse, nosotros no, porque sean de otro sector político o que no estén de acuerdo con nosotros, eso no quita que no puedan trabajar con nosotros, porque creo que quienes están en el poli trabajando en el deporte son gente muy responsable, muy seria y muy capacitada. Creo que todos van a tener la oportunidad de trabajar. Además de esto, no nos olvidemos que nosotros vamos a ampliar todo el tema deportivo, no nos vamos a centrar en dos o tres disciplinas, entonces eso nos vamos a requerir de gente y qué mejor que la gente que está ahí, que conoce el funcionamiento, nos van a ayudar. Y obvio, nosotros vamos también con nuestra gente, gente que nos está apoyando hace mucho tiempo, pero acá todos nos tenemos que incluir, todos somos parte y acá nadie va con la intención de que alguien se quede afuera o alguien adentro. Cada uno tendrá que demostrar sus capacidades para poder estar, trabajar con responsabilidad y todos, todos están invitados y todos van a tener su oportunidad de trabajar. Vale, porque cuando se habla de la inclusión en toda área, en todo hecho, siempre digo que la frase o la palabra creo que es muy clara. La inclusión no solamente tiene que ver con, por ahí, trabajar con la discapacidad, sino que habla de inclusión de ideas, de pensamientos, de trabajo, en función y es en beneficio de la gente, ¿no? De aquel que termina siendo después el que utiliza un polideportivo o el área de deporte que sea. Justamente, de eso se trata nuestra plataforma de deportes. Está integrada por personas, por deportistas, por profesores de educación física, por dirigentes, por gente que trabaja en centros vecinales. Es tan amplio, por gente también que trabaja en gimnasios. Es muy amplia y bien diversa. Y lo que tiene de bueno trabajar en esta cuestión de diferencias de opiniones es que salen cosas buenas. Creo que a lo largo del tiempo, de este año, año y medio, que venimos trabajando en lo que es deportes, han surgido, con el paso del tiempo, una idea mejor que la otra. Todo para favorecer, en este caso, la plataforma de deporte y la propuesta que hicimos el miércoles y que pudimos mostrarle a la gente para trabajar en conjunto y hacer este feedback, este ida y vuelta, para recepcionar nuevas ideas, proyectos, para mejorar. La idea es muy clara, es poder ofrecer algo que sea bueno desde la plataforma de deportes y poder incluir la diferencia de pensamiento, porque en eso está la riqueza, justamente. Van a continuar, indudablemente, trabajando, charlas, no terminan la charla, ni empiezan ni terminan la charla aquí el miércoles, porque va a ser interesante también para nosotros poder asistir y poder charlar después con quienes asistan, porque también es bueno llevarse el pensamiento de ellos. Obvio, obvio. Lo que quedó del miércoles fue el compromiso nuestro, que quien lo requiera, porque por ahí en una... en estas charlas, por ahí cuesta expresarse, entonces muchos lo prefieren hacer en forma privada. Nosotros estamos dispuestos y abiertos a quien... más que todo sugerencias, porque lo que nosotros hemos puesto no es la verdad, no está todo bien o no está todo mal. Siempre se suma para mejor. Estamos dispuestos a escuchar otras ideas que creo que van a enriquecer este lindo proyecto que tenemos. Y antes de esto, no me quiero olvidar, porque hay tres personas que yo realmente rescato, que nos están ayudando y mucho. Vos me vas a ayudar con los nombres, Ale. Ale, Ale, sí. Sole. Sí, Sole, da hermoso. Abby. Abigail y Celeste. Y Celeste. Sí. Son tres chicas... Y Andrea, por favor. Y Andrea. Son incondicionales. Que a nosotros nos han aportado muchísimo y lo quiero reconocer a través de este medio, porque más allá de que no son profe de educación física, la voluntad, las ganas, el esmero por estar, por ayudar, realmente, discúlpame que lo agradezca por el medio, pero lo quiero agradecer. Está bien. Y, bueno, lo que te decía, nosotros estamos abiertos a toda sugerencia. Si no lo hacen personalmente, quieren venir acá al lugar donde estamos, nos dejan, nos hablan. Nosotros estamos... Quien necesite algo, sugerencias, peticiones, lo que podemos cambiar, lo que podemos mejorar, acá estamos dispuestos para ellos, abiertos a todo diálogo, no les cerramos las puertas a nadie y que toda la gente que se quede tranquila que nosotros venimos a mejorar el deporte y todo quien se quiera sumar está invitado. Lo que nos resta a nosotros es agradecerles a los dos por el tiempo que nos han cedido y, bueno, seguramente habrá varias charlas más que nosotros podamos tener con ustedes. dejarles la última expresión a ustedes, lo que quieran dejar como mensaje, el medio está a su disposición. Bueno, lo primero, Fernando, muchos años, yo creo que te lo he dicho muchas veces, que nos conocemos, siempre el agradecimiento hacia vos por estar siempre atrás del deporte, en cualquier situación, en cualquier lugar. Creo que realmente sos una persona que ama el deporte. Sabemos lo que te gusta, lo que te cuesta hacer todo esto y sabes también de la parte nuestra todo lo que ponemos con nuestro pequeño granito de arena para que esto salga bien. A todos los periodistas estamos dispuestos que nos vengan a hablar, de que nos pregunten lo que quieran con respecto al deporte y nosotros estamos abiertos para contestar y tratar de convencer que nuestra propuesta es lo mejor. Dale, Aureo, y Ale, va a terminar la nota. Bueno, Fernando, bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. En estos tiempos que corren por ahí, la cosa más valiosa que tenemos las personas es el tiempo y la verdad que nosotros hemos pasado muchas horas planificando y organizando esta nueva propuesta de gestión. Entonces, estamos muy capacitados para trabajar en esta nueva propuesta de deportes y invitamos a toda la gente que se quiera sumar, que nosotros es un grupo completamente abierto y predispuesto para recibir proyectos e ideas con tal de que sea para mejorar. Así que muchas gracias. No, gracias a los dos. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.